Amanece en los huertos de Uruapan en Michoacán. Los cortadores caminan entre las laderas. Carlos es uno de esos aguacateros de cepa. Creció en los tiempos en que el aguacate se vendía poco e inundaba el mercado mexicano. Incluso había exceso de producción. Originalmente existía un gran volumen de aguacate en México. Enorme, se hablaban de más de un millón de toneladas antes del 97 de la apertura. Pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cambió radicalmente todo en el huerto de su padre. Y en prácticamente toda la meseta purépecha. Y este se ha convertido en el producto insignia del campo mexicano. Por una simple razón. Tan solo en los últimos 16 años, sus exportaciones se han aumentado hasta 10 veces. El TLC, la industria aguacatera, ha sido una bendición para mi familia, para la región, para México. El tema Trump, ¿cómo lo ven? ¿Les preocupa? El tema Trump yo creo que trae nerviosos a muchísima gente. En el caso particular nuestro, como gran parte de las utilidades que genera esta industria, se la llevan los mismos americanos. Esto ha sido una industria equitativa. En Estados Unidos hay un estudio de una universidad tejana que son 1.500 millones de dólares. ¿Lo mismo acá? Y más o menos lo mismo acá, con utilidades de como 250. Ellos son la mejor muestra de éxito de un tratado comercial que en un par de meses más será revisado con Estados Unidos y Canadá. Al productor michoacano no le preocupa a Trump. Bueno, creemos que como ya se ha visto, no solo en el aguacate, en muchas otras cosas, debe ser una situación de análisis, de cuidado, pero confiamos en nuestros negociadores mexicanos. Aunque exportan principalmente a Estados Unidos, los productores mexicanos cada vez más diversifican su mercancía. Tan solo aquí en Uruapan sale aguacate a Canadá, Japón, incluso Malasia. Hoy desafían cualquier regla comercial. Aseguran que ponerle un arancel al aguacate mexicano no será un obstáculo para llegar a las mesas estadounidenses. Yo le diría a Trump que este aguacate es el que quieren sus gentes en Estados Unidos. ¿Aún con un arancel la gente pediría este aguacate? Sí, el aguacate mexicano está sumamente posesionado en Estados Unidos. Es el único que lo puede abastecer los 365 días del año y no van a dejar de consumir aguacate mexicano aún con arancel. Lo cierto es que el aguacate mexicano ya se abre brecha en 22 países del mundo. Con imágenes de Israel Basurto y Rubén Montiel en Michoacán César Méndez. Hasta que noticias.